Hay historias que no empiezan siendo necesariamente las más felices, pero son precisamente todos esos obstáculos los que nos hacen voltear y decir, valió la pena. Hola Chivermanos, me da muchísimo gusto saludarles, mi nombre es Gabriela y en este video vamos a conocer un poquito más sobre la vida y la trayectoria profesional de una rojiblanca excepcional, Cassandra Montero. ¡Comenzamos! Para conocer una historia de éxito a veces es necesario remontarnos al contexto y a todas las circunstancias que llevaron a Cassandra Montero al momento exacto que vive en este momento en Chivas Femenil. Por lo anterior me di a la tarea de investigar y de reunir todos los elementos tanto profesionales y algunos personales que nos van a ayudar a entender perfectamente el caminar de Cassandra Montero como profesional y como persona. Si quieres conocer un poco más sobre la vida y la trayectoria de Cassandra Montero, ¡no te vayas! Cassandra Montero Rodríguez nació el 31 de mayo de 1994 en Veracruz, México. Actualmente tiene 29 años y juega como medio ofensivo en Chivas Femenil. Para entender la historia de Cassandra Montero, no solo en Chivas Femenil sino en el fútbol femenil en general, es necesario remontarnos unos años atrás y conocer su historia de vida que la llevó a tomar la decisión de probar suerte en el fútbol profesional. Cassandra vivía con su mamá y su hermano pequeño hasta que su madre decide emigrar a los Estados Unidos buscando una mejor vida para sus dos hijos. Esto la llevaría a vivir momentáneamente con sus abuelos y sus tíos. Tiempo después consigue la visa y decide visitar a su madre con esperanza de quedarse a trabajar y juntar dinero para abrir una escuela de fútbol. A su regreso se enfrenta a un problema serio en migración y su visa le es retirada indefinidamente. A partir de ese momento su vida cambiaría para siempre. Como te comentaba, obviamente no todo es color de rosa pero un poco más enfocado a lo futbolístico. Cuando empezó la liga pues yo estudiaba y demás y como era tanto, o sea mis sueños principales era como estar más tiempo con mi mamá. Entonces en ese momento mi objetivo era tener la visa, mi mamá estaba en Estados Unidos. Entonces conseguí la visa, fui con ella, estuve cinco meses, los cinco meses más maravillosos de mi vida hasta ese entonces. Y bueno yo dije voy a estar yendo con mi mamá, mis planes eran trabajo, ahorro, pongo una escuela de fútbol. Entonces, pero pues bueno a veces uno pone y Dios dispone y a los meses que yo quiero regresar me detienen en migración, me quitan la visa. En ese momento pues yo estaba como tranquila en migración cuando te cuestionan y demás. Cuando llego, o sea que me regresen y llego a México y que le hablo a mi mamá es cuando me quiebro porque yo sabía que difícilmente iba a poder otra vez verla porque pues evidentemente me castigaron. Y pues ella, a menos que ella se viniera, ¿sabes? Entonces este, pues a partir de ahí yo dije pues ahora sí me animo a hacer visorías. Y es por eso que me enfoqué, o sea o me atreví a hacer visorías para la liga. Después de animarse a hacer las visorías, fue seleccionada por los Tiburones Rojos de Veracruz para jugar con el equipo femenil. Debutó con ellas el 15 de julio de 2019 enfrentando a Querétaro Fútbol Club Femenil. Luego de que Tiburones Rojos de Veracruz desapareciera de la liga profesional, en diciembre de 2019 probó suerte en Monarcas Morelia Femenil. Se quedó con el equipo y después se reubicó y cambió de marca como Mazatlán Fútbol Club Femenil. Como dato curioso, el primer gol que Mazatlán Femenil anotó en la liga profesional fue anotado por Cassandra Montero. Este es un partido contra Tigres Femenil. Golazo. Luego de quedar subcampeonas de la liga MX Femenil, Chivas Femenil buscó reforzarse inmediatamente para seguir en lo más alto del circuito. Por lo cual llegaron a un acuerdo con la mediocampista Cassandra Montero para que a partir del torneo Apertura 2021 defienda la camiseta del equipo más popular y querido del circuito rosa. Un logro importantísimo y el cual es un sueño hecho realidad, dicho en sus propias palabras, es haber ganado el campeonato con Chivas Femenil en el 2022, así como también el campeón de campeonas. Gracias a su gran desempeño en la liga MX Femenil, Cassandra Montero logró la convocatoria a la selección nacional femenil en el equipo mayor. Debutó con ellas el 9 de abril de 2022 en la victoria de 11 a 0 sobre el equipo de Anguila. Cassandra metió el quinto gol. De igual forma, Cassandra se une al selecto grupo de jugadores y jugadoras que han jugado 100 o más partidos vistiendo la rojiblanca. Y el resto es historia. Cassandra Montero se ha convertido en una jugadora inamovible e indispensable en el once inicial del entrenador Antonio Spinelli. Si podemos redondear sus números hasta este momento en el Club Deportivo Guadalajara, tenemos más de 107 partidos jugados, más de 8.900 minutos dentro del terreno de juego, más de 100 veces siendo titular en cada uno de ellos y más de 7 goles. Un poquito de lucidez, de creatividad e inteligencia de Caro Jaramillo le puso pausa y también un bombón a Cassandra Montero en el área chica. Y la mediocampista del Guadalajara de cabeza a la banda para la jaula. El 1 a 0 cerca del 46, cerca del final de la primera parte apareció Cassandra y le dijo a Jiménez, sacala, pero del fondo. 1 a 0 el Guadalajara, 1 a 0 el rebaño lo está ganando. Más allá de ser futbolista también somos seres humanos y eso para mí desde casa siempre me lo han diseñado y es realmente sentirse como en casa. Y estar en Chivas es lo mejor. Ya he estado como que ya la vida me ha dado unos golpes y ahorita Chivas me lo está recompensando. Me encantan este tipo de historias en donde combinamos un poco de dolor al principio y sacrificio, pero que nos damos cuenta que todo pasa por algo y que todo eso debió de ocurrir para que Cassandra esté en el momento profesional y personal en el que está ahora. Y sobre todo, darnos cuenta también que al final de cuentas el vínculo entre madre e hija es inquebrantable. No importa las circunstancias, no importa la distancia. Recuerda que como parte del contenido exclusivo de Chivas TV tenemos el documental Raíces y también tenemos el podcast Resiliencia, en donde Cassandra Montero en sus propias palabras nos comparte parte de su vida. Recuerda que si estás en México o en cualquier otra parte del mundo puedes contratar Chivas TV por $39 pesos al mes. Encontrarás contenido exclusivo, así como los partidos de local narrados por nuestro staff de Chivas TV. Si estás en Estados Unidos recuerda ver a través de Telemundo Deportes y la plataforma de streaming Peacock. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, además de suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube. Si les gustó este video denle me gusta y compartan este y todos los contenidos de Chivas en YouTube. Yo los veo la próxima semana Chiva Hermanos. ¡Cambio y fuera!